¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Las manos arriba! ¡Suscríbete! ¡Rica! ¡Vamos, ya estamos! Te quise, te amé A tu lado serás feliz Cuanta noche lloré, lloré Cuanta noche lloré por mí Sabía que la distancia Pudo más que nuestro amor Sabía que con el tiempo Te dirías ¿Dónde está la palmas? ¡Suscríbete! ¿Y para qué te esperaré? ¿Para qué yo sufriré? ¿Para qué yo lloraré? Pensando si volverá ¿Y para qué te esperaré? ¿Para qué yo sufriré? ¿Para qué yo lloraré? ¿Y para qué te esperaré? ¿Para qué yo sufriré? ¿Para qué yo lloraré? Pensando si volverá ¿Y para qué te esperaré? ¿Para qué yo sufriré? ¿Para qué yo lloraré? ¡Que viva los novios! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¿Quién iba a los padrinos allí? ¡Las padrinas! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Eso! ¡Hey! ¡Viva la palma, la palma, la palma! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Bueno, señores... ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Hasta el fin del mundo! ¡Eso! ¡Eclipse! ¡Una! 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 ¡Muévete! ¡Eso! ¡Demesem Producciones! ¡Vamos a estarlo! La inocencia con que te marchas, no lo pierdas, mi amor La ternura que tú te llevas, no lo pierdas, mi amor La distancia no es motivo para decirnos a mí yo Que amaré hasta el fin del mundo o moriré a mi gente Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Prometimos siempre amarnos No los puedes mirar, si juramos amor eterno No lo tienes más fuerte La distancia no es motivo para decirnos adiós Que amaré hasta el fin del mundo o moriré a mi gente ¡Voy a las palmas! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vamos a tanto! Esperaré, esperaré porque te quiero mi amor Eres mi vida, mi único amor Te esperaré hasta mi vida Esperaré, esperaré porque te quiero mi amor Eres mi vida, mi único amor ¡Voy a las palmas arriba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien de recuerdos! ¡Los clásicos lloran! ¡Que nunca pasan de mal! ¡Eso! 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 ¡Vaila, baila, 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 baila Y la palma, la palma, la palma arriba Arriba, la palma arriba Arriba, arriba Se va, se va, se va, se va Pachino, se nos da en la invitación, por favor Eso sí, ah ¿A dónde está la pareja más alegre? A ver que alce la mano Pero levantamos las manos arriba Chino, quiero contarte A ver, ¿quién pasó, Eduardo? Que Dora tenía 14 años 14 años Eduardo, 15 15 años, ay, ay, ay Tomados de la mano ¿Qué pasó? Se fueron de casa Eso sí Se fueron a Argentina Argentina, mira vos Dale, dale, ché Dale, ché Felsidad, ché Felsidad, ché Felsidad, ché Por cariño, ah Equis, ché ¡Equipo! Y donde está la palma ¡Bien! 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 ¡Arriba, Sassaro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Bien! 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 ¡Hueva Zumbia! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Rigo! ¡Abaja, tano, todo suerte! Tomados los dos de la mano, huimos de casa Una lágrima caía al dejar nuestra familia Pensaron que estábamos locos, pero locos, muy locos ¡Abaja, tano! ¡Ay, corazón, cómo te quiero! ¡Ay, mi ilusión es estar a tu alma! ¡Ay, corazón, cómo te extraño! ¡Ay, mi ilusión es estar a tu alma! ¡Que viva los novios! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Esa noche cayó una estrella, una estrella fugaz Nos quedamos mirando el cielo y pedimos un deseo De que nunca nadie no sepa De que nunca te aleje de mí ¡Vamos, cantando! ¡Ay, corazón, cómo te quiero! ¡Ay, mi ilusión es estar a tu alma! ¡Ay, corazón, cómo te extraño! ¡Ay, mi ilusión es estar a tu alma! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Ay, corazón, cómo te extraño! ¡Ay, mi ilusión es estar a tu alma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Salud, salud! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Una cervecita! ¡Amor mío, te quiero hoy, mañana Y siempre estoy pensando en ti ¡Eso! ¡Cazón! ¡Ey! Y las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Señor, señor, señor! ¿Dónde están los machereros? A ver, sírvanse una cervecita, señores A ver, ¿qué pasó? ¡Salud, salud! Hay que servirnos aquí por los amantes, esposas Mil felicidades, ¿ah? Ahí están los padrinos, aquí en escenario Acompañándonos siempre a sus queridos ahijados Con todo cariño, ¿eh? Si te marchas ¿Qué pasa? Te juro que esta noche ¡Hey! Me corto las venas ¡No! ¡Eclipse! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia con eclipse! ¡La rega esa manito! A ver los novios ¡Y las tablas de los pasitos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Rágate! ¡B Wong! ¡Eh! Prefiero morirme Tanto tiempo Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar De que te he fallado Y de que yo he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Las palmas arriba Y las palmas arriba Le cantamos a la pareja Tanto insistes en irte Pues lárgate Haces tu mañana esta pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Haces tu mañana esta pena Ahora ya me das pena Cumbia 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 con eclipse Beso Vamos bailando Bailando A ver doña Teodora La mía del pasito Si tu me dejas amor Si tu me dejas amor Quieres marchar Quieres marchar A ver los novios el pasito No te doy la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Tanto quieres marcharte Pues marchate Ya no te quiero Salud, salud Buena cervecita Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos para ustedes señores Con todo cariño Con todo cariño Eso si Ahí esta nuestro amigo Eduardo Doña Teodora Su marida Su esposa Su esposa Eduardo Su esposa Dichino ¿Dónde está la familia Chambi? Eso ¿Dónde está la familia Jaime? A ver que alce la mano La familia Jaime Que le mande las manos Bienvenidos Un gran saludo A ver todos con vista El escenario Señores invitados ¿Qué? Como es de costumbre El show de eclipse Van a ver un beso Nunca visto Ay, ay, ay Eso A ver Atención Eduardo Doña Teodora Como cuando se conocieron Tiene que ser largo ese beso El beso Es A ver A la cuenta de tres Vamos a ver Todo el mundo Con vista al escenario Atención Los padrinos tienen que controlar Si no ellos se van a besar Atención Los que no saben besar ¿Qué pasa Eduardo? Aprendan guaguas Ay, ay, ay A la cuenta de tres Ahí está Ármese de valor Ármese de valor Doña Teodora Clases gratis de beso Salud, salud Rapidito El señor quiere bailar Atención A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las tres Fuerte los aplausos A ver A ver qué tal sería Si los padrinos se besan ¿Qué dice? Ja, 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 ja A ver El padrino Falta de religión A ver Ahí está el padrino El beso violento A la cuenta de tres Atención Besito, besito Un rato Qué desesperado este padrino Ese padrino Felicidades A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las cinco Tres Eso A el otro padrino Eso sí Eso A la cuenta de tres A la una A las dos Y a las cinco Tres Y los aplausos Fuertísimos Ahora todo el mundo A besar ¡Épale! Ya quisiera Ya quisiera Así ¡Mamestro! ¡Rica! ¡Equipse! ¡Viva Mesa en las manos! ¡Arriba, manita! Y pensaron que yo me fui ¡Ja, ja, ja! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡El original! ¡El único! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Eclipse! ¡Desde Sucre, Bolivia! ¡Arriba, mamá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Vamos, bailanos, bailanos! ¡Rica cumbia! ¡Cumbia! ¡Eso! ¡Vamos a ese pasito novio! ¡Cumbia Vichira! ¡La familia! ¡Eso nos va bailando! ¡La familia Chandy! ¡Juevas! ¡El pasito! ¡Eh! 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 ¡Sube su beso! ¡Rico! ¡Salud, salud! ¡A ver! ¡La Madrid no es fácil de chañar! ¡Ah! ¡Dice! No me puedes dejar Tú eres mi vida Tú eres mi razón Para seguir bien ¡Más fuerte! No te puedes marchar No te puedes marchar Te amo, negrita Tú eres la mujer Que siempre estoy aquí ¡Bisa! Si alguna vez Si alguna vez Me quisiste Si alguna vez Fui fuerte de ti Fui fuerte de ti ¡Más fuerte! No por favor No me dejes Sigue muy bien Sigue muy bien Sigue muy bien Y no dejen las palmas arriba Que suenen los pibes ¡Las pibas! ¡Muy guacho! ¡Fuacho! ¡Suscríbete y activa la campanita! No me puedes dejar, tú eres mi vida Tú eres mi razón para seguir viviendo No te puedes marchar, te amo negrita Tú eres la mujer que siempre soñaba Si alguna vez me quisiste Si alguna vez fui parte de ti No, por favor, no me dejes Que está muy bien ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los novios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Baila, baila, baila... ¡Haciendo las manitas todos juntos! ¡Pero, eh, eh! ¡Eso! dice... Si alguna vez me quisiste, si alguna vez fui parte de ti Por favor, no me deje de ese daño, perdóname ¡Oh! ¡Y donde hacen las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba esa manita a todo el mundo! ¡Oh! ¡Ahí está! Producciones MCM, cariño Yo soy aquel que por ti ha luchado, yo soy aquel que por ti ha soñado ¡Eso! ¡Una! Y los aplausos fuertísimos señores para ustedes Los aplausos, a ver qué pasó Eso sí, ahí están los novios Con todo cariño, bien emocionados Los padrinos, mil falsidades Para el padrino de religión Nota la gente que llegó de Argentina Argentina señores Mira vos, dale che Dale che, dale che Dale che, ya basta Estamos en nuestra tierra A ver, dónde está la pareja más alegre A ver qué alce la mano Levantamos las manos arriba Si se dan cuenta, este novio muy sexy Eso sí Y dice, así, ahora sí Ya lo saben Esta noche me borracho Hasta quedar loco de remate Y dice, ahí va Y dice, así es Es un borracho bien loco desde el amanecer Cufriendo, llorando por una mujer Cada que la pienso me pongo Es un borracho bien loco desde el amanecer Es un borracho bien loco desde el amanecer Pa' que brinque, baile y salte Es un borracho bien loco desde el amanecer Cufriendo, llorando por una mujer Y dice, así es un borracho bien loco desde el amanecer Cada que la pienso me pongo Esto se hizo pa' que cante Pa' que brinque, baile y salte Hoy me voy a borracho Es un borracho bien loco desde el amanecer Ay, 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 ay Los aplausos para ustedes Felicidades, felicidades Lo lindo de una boda es cuando el novio se emociona Como mi tocayo Eduardo Doña Teodora, muchas felicidades Generalmente yo, chino, a la vez me sirvo Pero esto va a ser una excepción, hay que tallar Eso sí Para que esta boda sea en buena hora Que Dios los bendiga Salud, vamos a brindar, chiquito Y claro, que verdure por toda la vida, Eduardo A ver, todo el mundo, salud, salud, salud Sírvanse, a ver, salud Sírvanse Esa vez que toma Eduardo, no sé qué les va a pasar Pero sírvanse, sírvanse señores Por el novio alegre, sexy Por su tocayo Felicidades señores Bien, ahora sí continuamos con su música Eso sí, con todo cariño A ver, ¿quién conoce este clásico? Este clásico de oro Que voy a hacer, que voy a hacer Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña conquistará Que viva los novios Que viva ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Baila, baila, 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 baila! Eduardo Champi ¡Eso! ¡Eso! Solo quedan los recuerdos Que ya luz que un día llegó Iluminando nuestras vidas Siento que te quiero amar Con su mirada inocente Y su carita jerical Era mi pequeña novia Pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña, ¿dónde estarás? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Y no hago más que repetir ¡Tobre se las palmas! ¡Eso! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba todo el mundo! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Mueve! ¡Ruido! ¡Mueve! La familia es en mí ¡La familia es reina! ¡Y eso! ¡Salud, salud! ¡Vamos a tanto! Veintisiete fueron los días Que la tuvimos en nuestro brazo Y una mañana mi hijita Que no quiso despertar Con su mirada inocente Y su cariño al cal Era mi pequeña novia Pero Dios ya se la llevó ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir Mi pequeña novia estará ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y no hago más que repetir ¡Que viva los novios! ¡Que viva de arriba! ¡Que viva de arriba! ¡Que viva de arriba! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin su cariño moriré Y la palma, la palma, la palma ¡La palma! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Arriba! 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 ¡Fuego! Chino Eso sí Canta Esta canción La ladrona La ladrona La ladrona La ladrona ¡Eh! 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 Me amas, tú robaste mi corazón ¡Volta la familia Chambi! ¡Ahí que ya hay eso! Le cantamos a la pareja ¡Y como suena! La ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no pilles conmigo ¡Más fuerte! La ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Y tú robaste mi corazón Ya no pilles conmigo ¡Arriba! La ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no pilles conmigo ¡Más fuerte! La ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no pilles conmigo ¡Arriba! ¡Esa! La ladrona eres tú Y donde están las manos arriba La manos arriba ¡La palma arriba! ¡Cumbia! ¡Eh! 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 ¡Epa! Y los palmas, los palmas, los palmas Arriba, arriba, arriba Si no, ¿quién está ganando? Están empatados, Eduardo El novio, su marido Su esposa, Eduardo El que tiene boca se equivoca, ¿no es cierto? Eso sí ¿Dónde está la familia Jaita? A ver que alce la mano La familia Jaita Eso, bienvenidos La familia Chambi ¡Ay, ay, ay! Pero sírvanse una cervecita, señores Salud, salud El más mandarina de la familia Chambi Salud, salud Sírvanse Aparte del novio Eso ya sabemos todo el mundo, ¿sí o no? ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Ripse! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Y mueva, 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 mueva! ¡Deste sucre volía! ¡Ripse! ¡Múvene, múvene, múvene! ¡Con las manos arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡E-A-E-MA-E-MA! ¡Vamos saltando! Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordando nuestro amor ¡Yo! Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano Recordándonos el amor ¡Vamos saltando! Solo por tu amor, solo para ti Tanto esta canción ¡Ay, ay, ay! Solo por tu amor, solo para ti ¡Que viva los novios! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva, que viva! ¡E-Tripset! ¡Múvete, múvete, múvete! ¡Con las manos arriba todo el mundo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos saltando! No lo pierdas nunca este anillito Te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano Como prueba de mi amor ¡Chupo! No lo pierdas nunca este anillito Te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano Como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti Tanto esta canción ¡Ay, ay, ay! Solo por tu amor, solo para ti Toda la gente de Wari Wari ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Wari Wari está presente ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Rica cumbia! ¡Vamos saltando! Solo por tu amor, solo para ti Canto esta canción Canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti ¡Dónde está las palmas, arriba! ¡Muévete! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Escríce! ¡Muévete! 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 ¡Con las manos arriba todo el mundo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Eh! ¡Hay! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos para ustedes, señores! ¡A ver, sírvanse una cervecita! ¡Ay, señor padrino! ¡Hay que brindar! ¡Canjucheo Hanky! ¡Por la felicidad de los novios! ¡Eso sí! ¡Salud, salud! Sírvanse señores, una chelita A ver qué pasó ¿El único soltero quién es? ¿Hay solteros o no? A ver qué dice Salud, salud ¿El único cholero quién es? ¡Los más choleros! A ver, ¡eso! ¿El único mantenido quién es? ¿El único mandarina conscientemente que alce la mano? Eso también tenemos Aparte del novio Eso ya sabemos De los padrinos Eso no sabía No te estés pasando Un clavo saca otro clavo Cuidadito que te esté cambiando ¡No! Ya saben, quedan advertidas ¡No! De nuevo Una más No te estés pasando negrita ¿Qué? Un clavo saca otro clavo Cuidadito que te esté cambiando ¿Y esto qué dice? Así, con nuestro ¡Los más! ¡Esto! Un clavo saca otro clavo Sin tu amor Sin tu amor No me voy a ver ¡Dice! No abuses Ya me estás casando Cuidado Que te esté cambiando ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Ruigo! ¡Vira, vira, 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 vira! ¡Júdete, fúdete! ¿Dónde están los tolcas de Huachacaya? ¡Esto! ¡Ruigo! ¡Esto! ¡Gira, gira, vira! ¡Dúeve, dúeve, dúeve! ¡Vamos a tanto! ¡Te quiero, te amo A ti no te importa ¡Ay, ay, ay, ay! Me paso las noches pensando en tu amor ¡Dice! Muchos recuerdos me hunden a ti Linda Chascayami Díaz que pasaste a mí que te vi Que te está pa' de acá ¡Vamos a tanto! ¡Oh, cabrón! Sacamos de trago Sin tu amor No me voy, amor ¡Dice! No abuses Ya me estás cansando Cuidado Que te esté cambiando ¡Oh! ¡Ey! Eso ¡Vamos a todos! ¡Fira, fira, fira! ¡Muévete, muévete! ¡Vamos bailando! ¡Ruigo! ¿Dónde están los tolcas? ¡Eso! ¡Los huistos! ¡Los bajas! ¡Los pizos! ¡Los huistos! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Vamos a todos! Te quiero Te amo A ti no te importa ¡Ay, ay, ay! Me paso Las noches Pensando en tu amor ¡Dice! Muchos recuerdos Me unen a ti Linda Chasca ¡Ya, ay! Díaz que pasaste Déjate mi ¿Qué te está pasando? ¡Vamos atando! Un cabo Sacamos de trago Sin tu amor No me voy, amor ¡Dice! No abuse Ya me estás cansando Cuidado Y en este cabrón ¡A ver, guari, guari! ¡Eso! 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 El paso número tres El tres ¡Gira, gira, gira! ¡Vuelva a ser! ¡Vuelva a ser! ¡Vamos atando! Un cabo Sacamos de trago Sin tu amor No me voy, amor ¡Dice! No abuse Ya me estás cansando Cuidado Que te esté cambiando ¡Y llegó el chodero! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Vuelva a ser! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver el pasito ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Vamos atando! Yo no soy casado señora, tampoco soltero mi vida Tengo mi taxi que es un Toyota, tengo una negra por donde yo voy Unas me dicen que soy buen mozo, otras me dicen que soy un borracho No me importa lo que digan, yo soy feliz con mi mala vida La gente me grita Tu mamá me dice mucho tiempo, mis amigos me gritan Las negras me dicen cara dura Si yo pasara por tu puerta, una paliza me puedo ganar Tus hermanos no me quieren ni ver, tu padre dice que me va a matar Pero algún día te voy a robar, aunque no quieras hacer de mi La gente me grita Tu mamá no se escucha, mis amigos me gritan El cholero La negra me dice mantenido Eso Jueves Ruido Y llegó el mantenido La mantenida Eso ¡Gira, gira, 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 gira! ¡Údete, údete! Ahí está la familia Chambi La familia Jaita ¡Vamos, bailando! ¡Hey! 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 Había venido a mi casa mi cuñada con mi suegra Había venido a mi casa mi cuñada con mi suegra Mi cuñadita con un beso y mi suegra con un galón Mi cuñadita con un beso y mi suegra con un galón Si soy vago, mantenido, eso nada tiene en voz Si soy vago, mantenido, eso nada tiene en voz ¡Y se acaba! ¡Eso! ¡Riigo! ¡Eso! ¡Ey! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplauso fuertísimo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! A ver, bueno señores invitados, esta noche, en esta linda boda, en este show queremos decirles Que todo es original Ay, 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 eso es cierto Novio, original Novia, original Padrinos, original Madrinas, original El sonido, original Audix La filmación, original MSM Los solteros, original Los choleros, original Las solteras, original Mandarinas, original Eclipse, 100% original 31 años en la vida artística Madrin, Bolivia, con cariño Y dice, así, monestro Lix, Villera, uno Eclipse ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y topo dan las manos! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sube! 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 ¡Arriba la palma! ¡Venga, cumbia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos, atamos! ¿Por qué decías? No voy a llorar ¿Por qué decías? No voy a sufrir ¡Va, suerte! Lloran tus ojos al verme con ti ¡Eso! Lloran mis ojos al decirte adiós ¡No se escucha! Y a nada queda de este tierno amor ¡Ay, ay, ay! Y a nada queda de que lo conozco ¡Va, suerte! Son los recuerdos que me hablan de mí Muchos recuerdos que me hacen llorar ¡No diste a las palmas arriba! ¡Fuería! ¡Y no besan las palmas arriba! ¡Que sueñen los pibes! ¡Las pibas! ¡Los guachos! ¡Avante, Crince! ¿Para quién hemos jugado con el amor? ¡Para la hora llorar! ¡Más suerte! ¿Para quién hemos jugado? Ni tú ni yo Volveré por ti ¡Jajajaja! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, ya estamos! ¡Bisa! Volveré por ti ¡Volveré por ti! ¡Reví que al partir! ¡Con una canción! ¡Escrita para ti! ¡Y tú al mirar! ¡Sé que llorarán! ¡Pues tu corazón! ¡No me ove! ¡Canta, Wari, Wari! ¡Y volveré! Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte Y fundirme en tu pie Me hundiré Tus pechos en tus pies En los brazos rendidos de amor Y te amaré Y te amaré ¡Más fuerte! ¡Y volveré! Abrazarte muy fuerte Tomarte, besarte Y fundirme en tu pie Me hundiré Me hundiré Tus pechos en tus pies En los brazos rendidos de amor Y te amaré Y te amaré ¡Para que te dé amor! ¡Umbia! ¡Umbia! ¡Umbia con el gris! ¡A ver las solteras! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Mueve la junita! ¡Mueve tu cosita! ¡A ver las solteras! ¡Vamos todos! ¡Mueve, vueltita, vueltita! ¡Mueve la junita! ¡Mueve tu cosita! ¡Vamos todos! Para que te den amar Para que te den querer Y si tú te vas ¡Vamos! Para que seguís bien Para que seguís llorando Y ya no estoy Y ya no estoy En tu corazón ¡A suelte! Para que me acostumbras A tus besos y cari Y si hoy te vas ¡Eso! Tengo miedo a perder No resisto más y ver Porque tú Porque tú Me dices algo ¡Eso! Y no me dan las pantas arriba ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eso! Dime cómo hago Para olvidarte amor Dime cómo hago Para no pensar en más fuerte Todo lo que hago Me recuerda a ti Dime cómo hago Y ahora harás por mi amor ¡Lubia! ¡Lubia! ¡Vamos! ¡A irando! ¡Vamos a irando! ¡Pero pasito! ¡Eh! 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 ¡Sube! 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 ¡Ruiga! ¡Sube! 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 Ruido, ruido, ruido Dice, destrozaste nuestro amor, lo mataste con traición Y ahora tienes que sufrir por tu tesor y desamor Pensando en mi soledad, encontré un nuevo amor Ese amor se me entregó, de pronto me nace Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu tesor Llorarás por mi amor, recordando tu traición Llorarás por mi amor, recordando tu traición Arriba las palmas ¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vamos, airado! ¡Eh, eh, 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 eso! ¡Ruido! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 Rigo! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Ey! ¡Fuerte los amigos! ¡Y un aplauso fuertísimo! ¡Fuerte, fuerte! ¿Quién está ganando? ¿El novio o la novia? ¿Qué dicen? Eso sí, están empatados, ¿ah? Hasta ahorita un poquito está ganando el novio Por poquito Señora novio, le hemos dicho que practiqué Empates, ¿no, Chino? Eso sí ¿Quién está ganando? ¿Los padrinos o las madrinas? A ver, eso sí que no podemos discutir El padrino está ganando Por poquito A ver, ¿dónde está la pareja más alegre? A ver, ¿qué alza la mano? Pero levantamos las manos arriba A ver, ¿qué pasó? Eso sí, felicidades, ¿ah? ¡Segu! ¿Sí, no? Épale Si alguien te traiciona ¡Te traiciona! De juego a sucio ¡Ay, ay, ay! Ya fuiste Ya fui ¿Qué le dices? Estas palabras Mentirosa ¡Mala hierba! ¡Mala hierba! Tú eres Mi falso amor ¡Eclipse! ¡Rijo! ¡Y no me salgas malo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! El pasito de Eclipse ¡Muérate! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Esto! ¡Esto! ¡Y no me salgas malo! ¡Esto! 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 Porque me decías, yo nunca te mentí Como un niño yo todo te creí Tú en cambio tú jugabas con mi amor Mentirosa eres tú, mentirosa mala hierba Sufrí, llora mi corazón, por tu culpa traicionera Por eso tomaré, tomaré hasta morir Mis amigos tráigame más cerveza a las palmas ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ema! ¡El vasito! ¡Eso, eso, eso! ¡Ruiga, funda! A ver la linda gente de Wari Wari ¡Vamos a ir! ¡El vasito! ¡Fen! 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 ¡Eso! ¡Vamos a estar! Y tú que me decías, yo nunca me iré ¡Salud, salud! Y tú que me decías, siempre te amaré ¡Más fuerte! Eran palabras, palabras de amor Eran mentiras, engaños y nada más ¡Vamos a estar! Mentirosa eres tú, mentirosa mala hierba Sufrí, llora mi corazón, por tu culpa traicionera Por eso tomaré, tomaré hasta morir Mis amigos, tráiganme más cerveza a las palmas ¡Eso! ¡Y donde salen las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y arriba esa manito! ¿Cómo pudiste jugar con mis sentimientos? ¡Eso! ¡Ingrata! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a estar! Mentirosa eres tú, mentirosa mala hierba Sufrí, llora mi corazón, por tu culpa traicionera Por eso tomaré, tomaré hasta morir Mis amigos, tráigame más cerveza, por favor ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerte! ¡Viga, que un día! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso! ¡Ey! ¡Fuerte los aplausos! ¡Los aplausos, fuertes! ¡Ay, ay, ay! Bueno, vamos a hacer una rondita de puros solteros Al medio de una parejita ¡Eso sí! Otra rondita de puros choleros Al medio de otra parejita ¡Otra parejita! Otra rondita de puras solteras ¿Y al medio? Cero kilómetros ¡Epa! ¡No hay, no hay, Eduardo! ¡Y por último! ¡Epa! Una inmensa ronda de puros mandarinas ¡Y al centro! ¡El novio! ¡Y los padrinos! ¿Y esto que dices? Así, maestro ¡Y esto se llama! ¡Puedo dedicar con cariño La linda gente de Tu cara ¡So! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Vamos, ay, nado! ¡Viva, viva, 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 viva! ¿Dónde está la ronda más grande? ¡Ruizo! ¡Eso! ¡Vamos, sótano! ¡Más suerte! ¡Vaya, vaya, quinsa, púsi, pesta, colí, grita! ¡Soc, tapajalco, quinsa, calco, yangatúca! ¡Más suerte! Así diciendo cantaremos, olor hermosa Este gran día de carnaval nos alegraremos ¡Más suerte! Así diciendo cantaremos, olor hermosa Este gran día de carnaval todos bailaremos ¡Este gran día de carnaval todos bailaremos! ¡Eso! ¡Este gran día de carnaval bailaremos! ¡Eso! ¡Fina, fina, 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 fina! ¡Este es eclipse, carajo! ¡Por siempre y para siempre! ¡Eso! ¡Ven! ¡Vamos, airado! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! Ya no puede, ya no puede ¡Un, dos, tres! ¡Vuelvanse! ¡Vamos, atando! En la fiesta de mi pueblo Aquí en Pancara Hay una luz como estrella Destino del tiempo ¡Más suerte! En la fiesta de mi pueblo En Guari, Guari Una linda sueña ¡Gloria a su ser! ¡Dice! Su poñera que mandaba Como el viento que bailaba El bailar de su poñera Ritmo de mi banda Su poñera que mandaba Como el viento que bailaba El bailar de su poñera Ritmo de mi banda ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gira, gira, gira! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! ¡Ahora sí cantamos todo el mundo! ¡Ven! En la fiesta de mi pueblo Aquí en Pucará Hay una luz como estrella Testigo de mi amor ¡Vuélvanse! En la fiesta de mi pueblo En Guari, Guari Una linda suma y milla ¡Gloria a su ser! ¡Dice! Su puñera que manda Como el viento que baila El bailar de su moñera Ritmo de mi banda Su puñera que manda Como el viento que baila El bailar de su moñera Ritmo de mi banda ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a la linda gente de Pucará! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias a la linda gente de Guari, Guari! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Producciones MCM! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a los ambientes de Sonido Audix Potosí, Bolivia ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos! ¡Hasta la próxima! ¡Ya se viene la siguiente agrupación de escenario! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Ey! ¡Muchas gracias! ¡Nos despedimos, ¿eh?